Es una campaña federal que tiene el objetivo de extender la licencia por paternidad, llevarla a 30 días de forma obligatoria, intransferible y remunerada. Hoy en día en la Argentina son solo 48 horas lo que tenemos los varones, los padres, para quedarnos con nuestros hijos e hijas apenas nacen. Creemos que es totalmente insuficiente y queremos más días para estar presentes. Así que tiene ese objetivo principal la campaña. A principios de año, en el mes de marzo, cuando hace la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández anuncia, una de las medidas que anuncia fue la ampliación de las licencias por paternidad. Así que estamos como muy entusiasmados, pero creemos en la necesidad de que esto se empiece a discutir fuertemente en el Congreso, en las comisiones. De hecho ya hay varias leyes y varios proyectos de ley que apuntan a eso. Uno es el diputado del Frente de Todas y de Todos, Itay Hackman, que plantea esto de ampliar la licencia a 30 días para el sector de trabajadores del sector público, del sector privado, del sector rural, de casas particulares. Y vemos la necesidad de avanzar fuertemente en esto y sobre todo en las cosas, porque estas 48 horas que hoy tenemos fue por una resolución de principio de la década del 70 y creemos que hoy las familias tienen otras lógicas donde el papá, la mamá, los integrantes de la familia trabajan de igual a igual y creemos que también los padres queremos y necesitamos y debemos estar más tiempo para criar a nuestros hijos e hijas y sobre todo cuando nacen, digamos.